de la ideología. Es una vía de acceso directo de los ciudadanos y ciudadanas del ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Son precisamente los ciudadanos los que le dan significado y sentido político. Suscribe los valores de la sociedad, democracia renovada, igualidad, equidad, justicia, libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia y transparencia, pluralismo y defensa de los derechos humanos, entre otros. Los anteriores basados en principios de equidad de género, desarrollo sostenible, gobernabilidad, estado de derecho y democracia ejercida por una sociedad civil activa y responsable. Asume como una organización socialdemócrata la importancia de fortalecer la libertad individual y la elección de personal al tiempo que pugna por una justicia social para todos y para una política que considere la perfectiva de género con el fin de reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Es un síndesis, una opción para participación política comprometida con políticas públicas que ofrezcan a todo el acceso a las mismas oportunidades en condiciones equitativas y al mundo a su conjunto un desarrollo sostenible, equitativo y justo, teniendo la democracia como el instrumento vital de acceso y gestión del poder. Acepta el sistema de libre mercado como la mejor manera de organizar la producción de bienes y servicios requeridos para la certificación de necesidades materiales. Al mismo tiempo, tiene como objetivo la intervención del estado para garantizar que los beneficios y dividendos sean producidos y distribuidos en función de la necesidad de asegurar una vida cabal y plena para toda la sociedad.